Si algunos residentes viviendo justo en medio de Pasco, les guste o no, podrían terminar siendo parte de la ciudad. Autoridades de la ciudad de Pasco planean anexar un área hasta ahora parte del condado Franklin. La zona mejor conocida como el Centro de la Dona, está básicamente localizada en medio de Pasco. La ciudad hace unos años trató de incorporar la zona, pero protestas de los residentes de este lugar les hicieron reconsiderar la propuesta. Y la idea sigue sin ser popular en el presente, principalmente porque significaría ciertas restricciones para los vecinos. Pero una reforma a la ley estatal le da permiso a la ciudad anexar un espacio de tierra sin necesidad de la población pública.